Algo ha pasado No nos hemos enterado Acaba el año Volvemos a empezar No soy consciente Apenas me he parado Tanto ajetreo Nos ha vuelto a cegar Pero tú has llegado Para abrir tus brazos Y con tu abrazo Acoger mi realidad Y que mi pobreza Mis fallos y miserias Se hagan regalos En Navidad Y no entiendo Por qué junto a María Y José Dios se hace carnet Mi carnet Y no entiendo Por qué junto a una mula Y un buen hacen mi vida Voy en Belén Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele En los portales de nuestra ciudad Todos los rostros que gritan, sufren, lloran Cuya mirada nos lleva a tu verdad No ha pasado, mi vida se ha llenado Vuelvo a ser niño si me dejo llevar Porque confío en que vamos de la mano A vivir una eterna Navidad Y no entiendo por qué junto a María y José Dios se hace carne y carne Y no entiendo por qué junto a una mula Y un buen nace en mi vida Voy en Belén Y no entiendo por qué junto a María y José Y no entiendo por qué junto a María y José Dios se hace carne y carne Y no entiendo por qué junto a una mula Y un buen nace en mi vida Voy en Belén Celebrar que es verdad Hoy mi Dios, mi reina, hace en mi vida Es Navidad Es Navidad Queridos y consejos Y no entiendo por qué junto a María y José El monstruo técnico No entiendo por qué junto a María y José No entiendo por qué junto a María y José Y no entiendo por qué junto a María y José Y no entiendo por qué junto a María y José ¡Vamos ahí! Eh, 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 eh ¡Feliz Navidad!